Luego de algunas horas de vuelo, este martes por la mañana el avión que trasladó a Lentro Miami llegó a la ciudad de Monterrey para atender su partido de cuartos de final vuelta de la Conca Champions, ante el equipo de rayados. Entre los más elogiados del equipo visitante es Lionel Messi que por primera vez en la historia jugará en México un duelo oficial. Luego de estar en duda por una lesión, Gerardo Martino decidió que era momento de recurrir a su mejor futbolista para buscar la remontada. Messi se unió a la lista de elementos disponibles para el juego de este miércoles, aunque aún con la incógnita de si será titular o no. En su llegada a Monterrey el astro argentino fue recibido con una gran multitud de aficionados mexicanos y argentinos que por primera vez verán a Messi. A las afueras del aeropuerto, los caminos se limitaron y se acomodó a las personas para que pudieran estar presentes pero sin ingresar al lugar. Las cámaras de diferentes medios de comunicación captaron el momento en el que Messi salió del aeropuerto con su maleta en mano directo a subirse al autobús que ahora los llevará al hotel de concentración. Los futbolistas no se detuvieron a hablar con nadie y se espera que atiendan la conferencia de prensa en las siguientes horas. De acuerdo con medios locales, el entro Miami de Lionel Messi se hospedará en el Hotel Quinta Real donde ya las autoridades y personal del mismo recinto han blindado las entradas para que solo el equipo y los ocupantes de sus servicios puedan ingresar. Se espera que no puedan tener contacto con él ni los otros jugadores para evitar un caos. Se planea que el equipo pueda reconocer la cancha del estadio BBVA este martes antes de su partido del miércoles. No se contempla un entrenamiento cargado ya que quieren evitar mucho desgaste en especial para Leo que viene saliendo de una lesión. El partido entre Monterrey y entre Miami se llevará a cabo este miércoles, 10 de abril desde el Gigante de Acero en punto de las 8 y 30 de la noche y podrá verse totalmente en vivo por la señal de Fax Sports.